Espero que hayan pasado una hermosa Navidad. Aprovechar este medio que lo ve muchísima gente y desearle también que hayan pasado todos los vecinos de San Martín una hermosa Navidad. Y a ustedes en especial por no ser un medio de comunicación que siempre nos abre las puertas para comunicar estas cosas que son tan lindas. Es cierto, en este caso tocó la empresa, que no es la primera vez, en el tercer año consecutivo que lo viene realizando dentro del marco de responsabilidad social empresarial que es que la empresa de Salvador Emilio Sassif realiza unas tarjetas navideñas con motivo de las fiestas de fin de año pero son con motivos navideños, donde los jóvenes de nuestro centro de Cadim lo realizan los motivos. Estos motivos son plasmados en unas tarjetas como las que estoy mostrando en este momento. La empresa colabora económicamente, ayuda económicamente en algunas necesidades concretas que tenemos y esto a la su vez la empresa logra un gesto de inclusión muy grande porque mediante el arte que lo realizan los chicos con los distintos motivos, son distribuidos a proveedores, amigos y gente en general tanto de la empresa como también a nosotros nos dan la posibilidad de dejar estas tarjetas, que dejan un mensaje que está también en estar trabajado parte por los jóvenes en el taller de literatura y en el taller de arte y que la verdad que bueno, para nosotros es una manera de insertarse también porque la inclusión tratamos de insertarla en todos los aspectos. ¿Cómo toman los chicos ese tipo de iniciativas? Mirá, muy pero muy bien. Bien porque nos dan la libertad de poder crear, que ellos lo hacen, nosotros le tiramos una idea, ellos la van trabajando, hay motivos ya preestablecidos y hay otro que lo trabajan, que ellos ponen su imaginación y la trasladan a un papel, ese libro de bosquejo y se la llevamos a la empresa y la empresa por lo general toma todos los trabajos. Ponemos el nombre, el apellido de la persona, el chico, el joven que ha trabajado y una frase. La empresa, en este caso Sador Milio Sassif, lo trabaja con la gente que ellos tienen para realizar este tipo de material y después bueno, los plasman, como te comentaba, en una tarjeta y esa tarjeta sale a todos los proveedores, amigos de la empresa e inclusive me comentaban que también ha llegado a lugares como que ha pasado la frontera de nuestra provincia en el departamento, a instituciones que tienen que ver con el trabajo de ellos y que es muy llamativo y que esto invitan a que también se puedan realizar en otros lugares este tipo de intervenciones. Y a su vez también las empresas incluyendo a los jóvenes. Tal cual, y es una manera de incluir, acá nos tocó hacer el arte, mediante el arte, la inclusión, pero bueno, también se puede hacer de mucha manera. La cocina, los chicos están trabajando en los microemprendimientos en el tema de cocina, que ustedes también levantaron una nota donde, por ejemplo, hay chicos de Filip o de Barriales que le han pedido pan dulce, hay lugares que han pedido pan dulce o panificaciones elaboradas por ellos para poder regalar. O sea, ahí estamos hablando de otro taller más, que es el tema de panadería, pastelería, o sea, hay muchas maneras de realizar, como te decía, muchos ángulos de ver el tema de la inclusión. Y esto, bueno, hay que potenciarlo y sacarlo adelante, es una de nuestras tareas y gracias a Dios lo podemos hacer, y más aún en estos tiempos que son fiestas tan importantes y que acabo de dejarle aún a ustedes, para los directivos del canal, para ustedes, para los empleados, los periodistas, los comunicadores sociales, y desearles que tengan un 2018 lleno de esperanza y cargado de buenas noticias, y también para todos los vecinos de San Martín. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y también en nombre de la empresa, en este caso, Salvador Emilio Sassif, que queremos que tengan un excelente año nuevo.